El protagonista recién llegado a aquella ciudad es recibido por su amigo el médico que después de llevarlo para enseñarle los sitios de mayor interés de la ciudad llegan a un misterioso castillo que tiene todas las puertas cerradas menos una ventana del piso de arriba y para no desentrañar el misterio no voy a decir más ahora vamos a oír el cuento berta un amigo viejo a veces tenemos amigos de mayor edad que uno mi viejo amigo el doctor bonnet me había invitado con frecuencia a pasar unos días en su casa en río yo no conocía la ubernia y decidí ir a verla hacia mediados de verano llegué en el tren de la mañana y la primera cara que vi en el andén de la estación fue la del doctor llevaba un traje de gris y un sombrero negro redondo de filtro blando de anchas alas cuya copa muy alta iba estrechándose en forma de tubo de chimenea un auténtico sombrero auverness que olía de carbonero así vestido el doctor parecía un joven afegentado con su cuerpo flaco bajo su chaqueta clara y su gran cabeza de pelo blanco me abrazó con esa alegría visible que siempre la gente de provincias al ver llegar a amigos mucho tiempo deseados y extendiendo la mano a su alrededor exclamó lleno de orgullo estás en la ubernia yo sólo veía ante mí una línea de montañas cuyas cumbres semejantes a conos truncados debían de ser antiguos volcanes luego levantando el índice hacia el nombre de la estación escrito en la fachada de la estación dijo ri on patria de magistrados orgullo de la magistratura que más bien debería llamarse patria de médicos pregunté por qué me respondió riendo por qué lea ese nombre al revés y tendrá mori de morir ya sabe joven porque me instalé en esta región y encantado con su broma me arrastró frotándose las manos nada más ingerir una taza de café con leche hubo de visitar la vieja ciudad admiré la casa del farmacéutico y las demás casas célebres todas negras pero bonitas como antigüedades con sus fachadas de piedra esculpida admiré la estatua de la virgen patrona de los carniceros e incluso oí a este respecto el relato de una divertida aventura que contaré otro día pues el doctor bonet me dijo ahora le pido cinco minutos para ir a ver a un enfermo y lo llevaré a la colina de chate el cuyón a fin de mostrarle antes del almuerzo el aspecto general de la ciudad y toda la cadena de puy de dom puede esperarme en la acera no hago más que subir y bajar me dejó frente de esos viejos palacetes de provincias sombríos cerrados mudos lúgubres además aquel me pareció que tenía una fisionomía particularmente siniestra y pronto descubrí la causa todos los ventanales del primer piso estaban cerrados hasta la mitad por contraventanas de madera maciza sólo estaba abierta la parte superior como si hubiera querido impedirse que las personas encerradas en aquel vasto cofre de piedra mirase en la calle cuando bajó el doctor le comuniqué mi observación respondió no se engaña usted la infeliz criatura encerrada y dentro no debe ver nunca lo que pasa afuera es una loca o más bien una imbécil o mejor aún una simple lo que ustedes los normandos llaman una niente a verá es una historia lúgubre y al mismo tiempo un singular caso patológico quiere que se lo cuente acepte él prosiguió bien hace ahora veinte años los propietarios de este palacete clientes míos tuvieron una hija una niña parecida a todas las niñas pero pronto me di cuenta de que si el cuerpo de la pequeña criatura se desarrollaba de forma admirable su inteligencia permanecía inerte empezó a caminar temprano pero se negó en redondo a hablar al principio creí que estaba sorda luego constate que olía perfectamente pero que no comprendía los ruidos violentos le hacían estremecerse le asustaban sin que se diese cuenta de sus causas creció era hermosa y muda muda por falta de inteligencia probé todos los medios para llevar una chispa de pensamiento a aquella cabeza nada lo consiguió yo había creído ser bar que reconocía a su ama de cría una vez destetada sólo reconoció a su madre nunca supo decir esa palabra la primera que los niños pronuncian y la primera que murmuran los soldados moribundos en los campos de batalla mamá a veces intentaba balbuceos bajizos nada más cuando hacía bueno reía todo el tiempo lanzando grititos que podían compararse a gorjeos de pájaro cuando llovía lloraba y gemía de una manera lúcubre espantosa parecida a la queja de los perros que aullan a la muerte le gustaba revolcarse en la hierba como los animalitos y correr como una loca y palmoteaba todas las mañanas y veía al sol entrar en su cuarto cuando abrían su ventana palmoteada agitándose en su cama para que le vistiesen enseguida por lo demás no parecía ser distinción alguna entre la gente entre su madre y la criada entre su padre y yo entre el cochero y la cocinera yo apreciaba a sus padres tan desdichados e iba casi todos los días a verlos también cenaba a menudo en su casa cosa que me permitió observar que Berta le habían puesto el nombre de Berta parecía reconocer los platos y preferir unos a otros tenía entonces doce años estaba formada como una chica de dieciocho y era más alta que yo entonces se me ocurrió la idea de favorecer su gula y probar por ese medio a introducir matices en su mente a forzarla mediante la diferencia de los gustos mediante la gama de los sabores ya que no a razonamientos al menos a distinciones instintivas pero que constituirían ya una especie de trabajo material del pensamiento luego habría de obtener apelando a sus pasiones y eligiendo cuidadosamente las que pudieran servirnos una especie de contraposición entre el cuerpo y la inteligencia y aumentar poco a poco el funcionamiento insensible de su cerebro y un día puse frente a ella dos platos uno de sopa otro de crema de vainilla muy azucarada y la hice probar alternativamente uno y otro a continuación la dejé escoger libremente se comió el plato de crema no me costó mucho tiempo volverla muy colosa tan colosa que no parecía tener en la cabeza otra idea o más bien el deseo de comer reconocía perfectamente los platos tendía la mano hacia lo que le gustaban y se apoderaba de ellos con avidez lloraba cuando se los quitaban entonces se me ocurrió enseñarle a ir a comer cuando oyese el tintineo de la campanilla costó mucho tiempo pero lo conseguí probablemente en su vago entendimiento cuando se estableció una correlación entre el sonido y el gusto ya fuera una relación entre los sentidos ya una llamada de uno al otro y por consiguiente una especie de encadenamiento de ideas si es que puede llamarse idea esa especie de vínculo instintivo entre dos funciones orgánicas llevé todavía más lejos mi experiencia y le enseñé a reconocer con cuánto esfuerzo la hora de las comidas en la esfera del péndulo durante mucho tiempo me resultó imposible llamar su atención sobre las agujas pero logré hacerle distinguir el sonido el medio empleado fue sencillo suprimí la campana y todo el mundo se levantaba para ir a la mesa cuando el pequeño martillo de cobre anunciaba a las doce me esforcé inútilmente por ejemplo para enseñarle a contar las campanadas corrí hacia la puerta cada vez que oía el toque pero entonces poco a poco debió de darse cuenta de que no todos los sonidos tenían el mismo valor desde el punto de vista de las comidas y sus ojos guiados por su oído se fijaban con frecuencia en la esfera cuando lo advertí me preocupé por ir todos los días a las doce y a las seis a poner mi dedo entre la cifra doce y sobre la cifra seis tan pronto como llegaba el momento esperado por ella y no tardé en darme cuenta de que seguía atentamente la marcha de las pequeñas saetas de cobre que a menudo yo hacía girar en su presencia había comprendido debería decir más bien había captado yo había conseguido que entrara en su cabeza el conocimiento o mejor dicho la sensación de la hora de igual forma que se consigue con las carpas que sin embargo no tienen el recurso de los péndulos dándole de comer todos los días exactamente en el mismo momento una vez obtenido este resultado todos los instrumentos de relojería existentes en la casa ocuparon su atención de manera exclusiva pasaba el tiempo mirándolos escuchándolos esperando las horas incluso ocurrió una cosa bastante curiosa cuando la sonería de un precioso reloj de pared colgado de la cabecera de su cama se estropeó ella se dio cuenta estaba esperando desde hacía veinte minutos con los ojos fijos en la aguja que el timbre anunciase las diez pero cuando la aguja hubo sobrepasado la cifra se quedó estupefacta sin entender nada tan estupefacta que se sentó abrumada sin duda por una de esas emociones violentas que nos agitan frente a las grandes catástrofes y tuvo la extraña paciencia de permanecer ante el pequeño mecanismo hasta las once para ver lo que ocurría naturalmente no oyó nada entonces dominada de pronto bien por la rabia loca de ser engañado decepcionado bien por el espanto de ser asustado ante un misterio temible bien por la impaciencia furiosa de ser apasionado que encuentra un obstáculo cogió las terazas de la chimenea y golpeó el péndulo con tal fuerza que lo hizo a llicos en un instante por lo tanto su cerebro funcionaba calculaba cierto que de una forma oscura y dentro de límites muy restringidos porque no pude hacerle distinguir las personas como distinguía a las horas para obtener un movimiento de su inteligencia había que apelar a sus pasiones en el sentido material de la palabra por desgracia pronto tuvimos otra prueba terrible de ello había llegado a ser muy hermosa era realmente un modelo de la raza una especie de Venus admirable y estúpida acababa de cumplir los 16 años y rara vez he visto semejante perfección de formas semejante soltura y semejante regularidad de rasgos he dicho una Venus sí una Venus rubia, vacisa, vigorosa con grandes ojos claros y vacíos azules como la flor de lino y una amplia boca de labios redondos una boca degolosa, desensual una boca como para besarla pero una mañana su padre entró en mi casa con cara extraña y tras sentarse sin responder siquiera mi saludo dijo tengo que hablarle de una cosa muy grave ¿se podría? ¿se podría casar Berta? tuve un sobresalto de asombro y exclamé ¿casar a Berta? si es imposible él continuó sí, ya lo sé pero reflexione doctor es que quizá hemos esperado si tuviera hijos sería para ella una sacudida una gran felicidad y quién sabe si su mente no despertaría con la maternidad me quedé muy perplejo era justo podría ser que aquella cosa tan nueva que ese admirable instinto de las madres que palpitan el corazón de los animales igual que en el corazón de las mujeres que hace a la gallina lanzarse a las fauces del perro para defender a sus crías aportara una revolución un trastorno a aquella cabeza inerte y pusiera en marcha el mecanismo inmóvil de su pensamiento no tardé en recordar además un ejemplo personal unos años antes había tenido yo una perrilla de casa tan tonta que no podía sacarle ningún partido tuvo cachorros y de la noche a la mañana se volvió no inteligente sino casi igual a muchos perros poco desarrollados nada más vi lumbrar esa posibilidad creció en mí el deseo de casar a Berta no tanto por amistad hacia ella y hacia sus pobres padres como por curiosidad científica ¿qué ocurriría? interesante problema así pues respondí al padre quizá tenga usted razón se puede probar pruebe pero 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 nunca encontrará usted un hombre que consienta me respondió a media voz tengo uno me quedé estupefacto balbucí ¿uno adecuado uno de su mundo? respondió sí desde luego ah ¿y puedo preguntarle su nombre? venía para decírselo y para consultarle es el señor Gastón Dubois de Lucels estuve a punto de exclamar el muy canalla pero me callé y tras un silencio logré articular sí muy bien no veo ningún inconveniente el pobre hombre me estrechó las manos la casaremos el mes que viene dijo el señor Gastón era un calavera de buena familia que tras comerse la herencia paterna y contraer deuda de mil medios nada delicados buscaba un nuevo modo de conseguir dinero había encontrado aquel por lo demás buen mozo de excelente salud pero vividor de la odiosa raza de los vividores de provincias me pareció que nos prometía un marido suficiente del que luego nos libraríamos asignándole una pensión frecuentó la casa para hacer la corte y pavonearse ante aquella hermosa joven imbécil que por lo demás parecía agradable llevaba flores le besaba las manos se sentaba a sus pies y la miraba con ojos tiernos pero ella no reparaba en ninguna de sus atenciones ni lo distinguía en modo alguno del resto de personas que vivían a su alrededor se celebró la boda comprenderá usted hasta qué punto se habían sentido mi curiosidad fui el día siguiente a ver a Berta para espiar en su rostro si algo se había temecido dentro de ella pero la encontré igual a todos los días sólo preocupada por el péndulo y la comida él en cambio parecía muy enamorado y trataba de excitar la alegría y el cariño de su mujer con los jueguecitos y los arrumacos que se emplean con los gatitos no había encontrado un recurso mejor entonces empecé a hacer frecuentes visitas a los recién casados y pronto me di cuenta de que la joven reconocía a su marido y le lanzaba a vidas miradas que hacia entonces sólo había tenido para los platos azucarados seguía sus movimientos distinguía su paso en la escalera o en las habitaciones vecinas palmoteaba cuando él entraba y su rostro transfigurado se iluminaba con una llama de felicidad profunda de deseo lo amaba con todo su cuerpo con toda su alma con toda su pobre alma lisiada con todo su corazón con todo su pobre corazón de animal agradecido era realmente una imagen admirable e ingenua de la pasión simple de la pasión carnal y sin embargo púdica tal como la naturaleza la puso en los seres antes de que el hombre la hubiera complicado y desfigurado con todos los matices del sentimiento pero no tardó él en cansarse de aquella hermosa criatura ardiente y muda ya sólo pasaba a su lado algunas horas durante el día por padecer suficiente con darle sus noches y ella empezó a sufrir lo esperaba de la mañana a la noche con los ojos clavados en el péndulo sin preocuparse siquiera de las comidas porque él siempre comía afuera en cualquier parte para no volver ella adelgazó cualquier otro pensamiento cualquier otro deseo cualquier otra perspectiva cualquier otra esperanza confusa desaparecieron y a las horas en que no lo veía se volvían para ella horas de un suplicio atroz él no tardó en dormir fuera pasaba sus veladas en el casino de Royal con mujeres y sólo volvía a casa con las primeras luces del día ella se negaba a acostarse antes de que él hubiera regresado permanecía inmóvil en una silla con los ojos indefinidamente clavados en las pequeñas agujas de cobre que giraban y giraban con su marcha lenta e irregular alrededor de la esfera de porcelana en la que estaban escritas las horas oía a lo lejos el trote de su caballo y se levantaba de un salto luego cuando él entraba en la habitación ella alzaba con un gesto de fantasma su dedo hacia el péndulo como para decirle mira qué tarde es y él empezaba a sentir miedo ante aquella imbécil enamorada y celosa que irritaba como hacen los animales una noche ella le pegó vinieron a buscarme ella se debatía chillando en una horrible crisis de dolor de cólera de pasión yo qué sé se puede adivinar lo que pasa en esos cerebros rudimentarios la calme con inyecciones de morfina y prohibí que volviera a ver en aquel hombre porque comprendí que el matrimonio la conduciría infaliblemente a la muerte entonces se volvió loca sí amigo mío aquella imbécil se ha vuelto loca piensa siempre en él y lo espera lo espera todo el día y toda la noche despierta y dormida ahora y continuamente como la veía adelgazar y adelgazar y como su mirada obstinada ya nunca dejaba la esfera de los relojes mandé retirar de la casa todos esos aparatos de medir el tiempo de esta forma le quité la posibilidad de contar las horas y de buscar sin fin en oscuras reminiscencias en qué momento él regresaba a casa en el pasado a la larga espero matar en ella todo el recuerdo apagar esa chipa de pensamiento que tanto esfuerzo me costó encender y hace unos días hice una prueba le ofrecí mis reloj ella lo cogió lo contempló un tiempo y luego se puso a gritar de una forma espantosa como si la vista de ese pequeño instrumento hubiera despertado de pronto su memoria que empezaba a adorbecerse en la actualidad está flaca escuálida hasta el tarra ástima con unos ojos hundidos y brillantes y camina sin cesar como los animales enjaulados mandé poner rejas en las ventanas colocar altas contraventanas y fijar los asientos al suelo para impedir mirar a las calles si él vuelve oh pobres padres qué vida habrán tenido habíamos llegado a la cima de la colina el doctor se volvió y me dijo contemple Rion desde aquí la ciudad sombría tenía el aspecto de las viejas ciudades a su espalda y hasta perderse de vista se extendía una llanura verde arbolada poblada de pueblos y de aldeas y sumida en un fino vapor azul que volvía delicioso el horizonte a mi derecha a lo lejos se extendían grandes montañas con una sucesión de cimas redondas o cortadas a pico como el revés de una espada el doctor se puso a enumerar los pueblos y las cimas contándome la historia de cada uno y cada una pero yo había dejado de escuchar solo pensaba en la loca no veía más que a ella parecía planear como un espíritu lúgubre sobre toda aquella vasta comarca y bruscamente pregunté ¿qué ha sido del marido? mi amigo algo sorprendido después de una vacilación respondió vive en Royard con la pensión que le han asignado es feliz se divierte cuando volvíamos a paso lento ambos entristecidos y en silencio una carreta inglesa que venía a nuestra espalda nos pasó rápidamente el trote largo de un pura sangre el doctor me agarró del brazo ese es dijo solo vi un sombrero de fieltro gris dadeado sobre una oreja encima de dos anchos hombros desapareciendo en una nube de polvo fin un sombrero un sombrero de fútbol de fútbol